un saludo tengan todos los amantes del boxeo hoy en otro programa gancho de derecha y por supuesto vamos a estar hablando sobre la reciente pelea entre el lucraniano basil lomachenko y el colombiano miguel mariaga señores después de lo que vimos en este combate yo me asombro como la gente generalmente nunca está conforme cuando digo la gente no sólo me refiero al público sino también a medios agarradores y a otros sectores que en fin a veces lamentablemente son hasta crueles es increíble como después de que lomachenko hizo lo que quiso en esa pelea y brilló con toda su luz ha sido víctima de ciertas críticas no comprendo que si no tiene pegada porque no lo no que o que si no lució al nivel que se pensaba con este rival que si tal vez hubiera sido con otro rival no hubiera sido lo mismo que si venció porque mariaga se lesionó la mano señores a veces al público se le podría permitir este tipo de críticas pero a personas que supuestamente conocen algo de boxeo no se consigue situaciones como esta me hacen recordar al apóstol y patriota cubano jose martí quien en uno de sus pensamientos expresó el sol nos ofrece su luz pero también tiene manchas los agradecidos consideran y agradecen esa luz y los mal agradecidos e inconformes se olvidan de esa luz y sólo se fijan en las manchas esto se puede aplicar a todas las facetas de nuestras vidas y por supuesto al boxeo ya esta pelea de lomachenko contra mariaga también a pesar de la luz mostrada por lomachenko en esta pelea algunos inconformes han tratado de encontrar con un microscopio esas supuestas manchas que dejó este boxeador en este combate ustedes me perdonan con el mayor respeto pero este tipo de persona deja de ser un crítico para convertirse en un criticón y el término es correcto criticón es aquel que todo lo critica así no tenga base para criticar mariaga subió a esta pelea predispuesto a perder subió como maniatado pues no hizo nada por la victoria estaba como amedrentado no fue el mismo boxeador que peleó contra óscar valdés en abril pasado lomachenko jugó con él le bajó la guardia le acercó el rostro lo invitó a la esquina con la guardia baja pero marriaga nada pero nada entonces no busquemos tales manchas tengamos en cuenta que lomachenko hizo lo que debió hacer y que para noquear a alguien que no tiene intenciones de enfrentarlo y que mantiene sus dos guantes todo el tiempo herméticos no es fácil incluso las dos caídas de mariaga fueron producto de sendos golpes que no hicieron tanto impacto pues fueron golpes recibidos en pleno movimiento y lo que hicieron fue desbalancearlo y lanzarlo a veces tenemos a boxeadores que son criticados por su estilo evasivo por sus desplazamientos continuos pero al menos algunos de estos boxeadores aplican las entradas y salidas el famoso 1 2 y luego se mueven ok pero marriaga ni eso mientras marriaga ha sido un hombre de enorme suerte porque en sólo dos años ha peleado por el título mundial tres veces señores y este mismo año 2017 lo ha hecho nada más y nada menos que dos veces de modo consecutivo tenemos a otros boxeadores que si bien se merecen pelear por títulos mundiales en ocasiones tienen que esperar años y hasta toda la vida por eso digo que lo de marriaga ha sido como una bendición pero que no ha sabido aprovechar la actitud de marriaga en esta pelea no estuvo acorde con esta otra gran oportunidad porque no hizo nada por vencer mientras lomachenko repito hizo lo mejor posible esta pelea fue como otras tantas en que un solo boxeador es el protagonista porque en este caso podemos decir que el colombiano ni siquiera hizo el intento lástima para un público que al menos cifró algunas esperanzas en un buen combate lamentablemente enfrentamientos como éste continuarán enfrentamientos de puro trámite como yo les llamo pero que se seguirán efectuando debido a otros intereses que no tienen muy en cuenta el verdadero espectáculo son peleas que desde el mismo primer segundo ya el buen fanático se da cuenta de que lo que va a ver no va a ser una buena oferta y en cuanto a lomachenko si es cierto que ya le llegó el momento de pelear con rivales de categoría rivales que se le puedan enfrentar de verdad en eso sí estoy de acuerdo muchas gracias nos vemos en otro programa gancho de derecha